Pues vamos a ir con la primera página, ya tengo esto preparadito y esto también Vale, lo primero que quiero que se vea es a bolita, vale, entonces aquí lo que voy a hacer es destrozar la página Y os digo, porque en este caso voy a cortar de aquí y aquí, en este caso quiero que se vea ella completa Pues bien, para eso tengo de altura 19,5, pues yo voy a cortar a bolita a 19 centímetros Pues cojo la regla y digo, vale, pues 19 centímetros más o menos, mira, me cabe hasta el nombre Pues venga, voy a cortar al nombre A ver Vale, corto aquí y luego ya voy viendo Y ahora a 19 centímetros Pues 19 Aquí Pues ya me parece bien, ¿veis? Así ya he incluido tanto a bolita como que no le he cortado ningún muñete Y luego de ancho No recuerdo cuánto teníamos Pues tenemos 24, pues lo voy a cortar a 23,5 Pues le voy a cortar Por ejemplo, vamos a ver Le voy a cortar de aquí Más o menos un pelo Y a ver aquí a 23,5 Estoy haciendo aquí a ojímetro Si queréis medir la mitad Pues genial, vale Más o menos, casi casi he hecho la mitad Casi casi Vale Pues esta la tengo aquí Entonces Ahora vamos a hacer la estructura interior ¿Veis? A mí me gusta que queda un margencito ahí de medio centímetro, ¿vale? Bueno, de 2 milímetros y medio Vamos a hacer la estructura interior ¿Qué es lo que yo he hecho aquí? Vale, pues cogiendo los restos que yo tenía Esto lo voy a apartar ahí Los restitos de hacer las estructuras de aquí Pues me he cogido Por ejemplo, este resto de aquí Que es para hacer este bolsillo Pues yo quiero hacer Un bolsillo aquí Otro bolsillo aquí Y luego un tarjetón Que está aquí De esta manera, ¿vale? Pero quiero que esto No me tapa bolita Porque esto Si lo dejo así Me tapará bolita Entonces Quiero que esto Pliegue hacia atrás Vale Es un follón Pues voy a coger Esta de aquí Que esta me mide Le voy a quitar medio centímetro Que esta me mide Pues todo lo largo Pues le voy a quitar medio centímetro Y ahora os digo Lo que mide De alto De alto mide Mira, lo mido aquí De alto mide 11 centímetros Vale Pues me voy a comer Un centímetro Un centímetro y medio Para hacer el pliegue Voy a marcar A un centímetro y medio Ahora supongo que me entenderéis mejor Vale Esto aquí Corto las esquinitas Y esto irá así ¿Vale? Aquí debajo Esto va a ir aquí debajo Justo Entonces Un bolsillo va a ir aquí Y otro bolsillo Va a ir aquí Pues voy a hacer El otro bolsillo Que con este Yo creo que ya me llega A ver No, no me llega Sí, sí que me llega Vale Os digo Que tenemos que cortar Un papel De 14 centímetros Y vamos a hacerle pliegue A los dos De un centímetro Vale Corto 14 centímetros Y a un centímetro Marco Y giro Y a un centímetro Marco Perfecto Y de altura Hace 8 centímetros Y marco a 7 Pues a 8 centímetros Que ya está Y marco a 7 centímetros Genial Ya lo tengo Ahora Lo que voy a hacer Es cortar Justo Donde se cruzan Ahí No le voy a dejar Ningún borde Ni nada Justo Por la esquinita Así Y aquí también Justo por la esquinita Y ahora Pliego Y aquí Los tengo A los dos Vale Voy a comprobar De que me lleguen Porque a lo mejor Tengo que comerme Medio centímetro Al haberlo hecho Un pelín más justo Pues sí Vale Voy a plegar Unos milímetros más Vale Nada Un pelín de nada Solo haberme comido El medio centímetro Ahora sí Ahora queda bien Vale Entonces Como no sé Qué papel Voy a poner aquí Ahora Lo voy a dejar Y voy a coger Un resto de papel Que voy a buscar A ver Que es lo que tengo Por aquí Que he estado Utilizando También para otras cosas Y a lo mejor No tengo Ni de la misma El chula Ahora os digo Vale Este Perfecto Vale Este me cabe Aquí dentro Era un resto Que si queréis O sea Este Perdón Que os decía Que era un resto Que esto No hace falta Que lo hagáis Exactamente igual Pero si queréis Este mide 18 Por 11 Y aquí tenemos espacio Para poner más fotos Entonces luego esto Abatirá así Y aquí se ve Toda La muñequita Pues bueno Voy a coger Y voy a cortar A 11 Por 18 Este ya está Y A 18 Vale Listo Y le voy a hacer Con la troqueladora Del culete Le voy a troquelar Las esquinitas Vale Pues esta Va así Entonces Lo que voy a hacer Es Pegar esto De aquí Que esto Seguro Seguro Va a ir aquí Pues lo voy a pegar Y luego iré jugando También con los restos De papeles Vale Casi que Voy a ponerle Un imán Para que esto Me cierre Le voy a poner Un par de imanes Un segundo Vale Yo los tengo ahí Preparaicos Y voy a coger Cinta de De pintor Y voy a poner Uno aquí A ver Uno aquí Y otro Aquí Y ahora Esto Le doy la vuelta Cerradito Y cojo El imán Y lo tiro Y ya El mismo Se va al sitio Y ahora Otro poquito De cinta Y Otro poquito De cinta Vale Ya está Y así Tenemos aquí El cierre Perfecto Así Vale Pues venga Vamos a ponerle Pegamento A todo esto Y lo vamos a pegar Vale Pues esto Lo voy a dejar Por aquí Así Guardadito De mientras Que no se dé Mucho Así Para decidir Luego Qué papeles Pongo De momento Voy a hacer Toda la estructura Y si veo Algo que lo tengo Muy claro Lo pongo Pues aquí Voy a hacer algo Muy muy sencillito Voy a poner Esta hoja de aquí Que me gusta muchísimo Que no sé Si ponerla en vertical O en horizontal Ahora decidiré Ya sabéis Que a mí me gustan Mucho las horizontales No lo tengo muy claro Creo que lo voy a poner En horizontal Y el marco He hecho un marquito De papel Simplemente de papel Que lo he hecho De 13 por 18 Vale He recortado Un cuadrado De 13 por 18 Y luego el marquito Le he hecho un marco De 2 centímetros He marcado 2 centímetros aquí 2 centímetros aquí Y he ido Haciendo ¿Veis? He ido marcándolo Con lápiz Y luego lo he cortado Simplemente No tiene más misterio Pues creo que lo voy a hacer En horizontal A ver No Lo voy a hacer En vertical No Lo voy a hacer En horizontal Sí Soy muy pesada Lo voy a hacer En horizontal Que me gusta Y la vamos a cortar A 23 ¿Cuánto era? 20 Se me olvida 20 19 Por 23 y medio 19 por 23 y medio Vale Una vez la tengo cortada Ya Voy a forrar El El marco Con la polipiel Esta que me ha sobrado Yo lo he hecho Con papel Me la voy a jugar Y voy a seguir con papel Como me ha sobrado Tanta polipiel Pues voy a aprovechar Y voy a cortar Un trocito Un segundo Voy a poner las tijeras Un trocito Tal que así Para que tenga un bordecito Por todos los lados Vale Pues Lo voy a pegar Le voy a meter Block Le voy a poner El block Y vamos por allá Esto es una Una cartulina No es una hoja Normal y corriente Es una cartulina Si queréis Hacerlo en cartón Pues perfecto Menos problemas Tendréis Pero Yo lo he hecho Con cartulina Porque tengo Un mogollón De restos Y así Lo voy utilizando Vale Y ahora Lo voy a dejar Ahí secar Un segundín Y voy a pegar La página Ay os dije Que iba a hacerlo Con block Todo Pues mira Voy Voy con block Acabo de acordar Ahora Voy con block Vale Ahora lo pongo ahí Y Lo que voy a hacer Es extender el block Lo antes posible Que lo suyo Es extenderlo Antes de pegar Pero Esta plegadera Maravillosa Vale Pues ahora Que ya está esto Así Voy a quitarlo Para no volver a trabajar Ahí encima Y Voy a sentar Para trabajar mejor Y lo que voy a hacer Es Agujerear Por aquí Hacerle Un cortecito Perdón por el ruido Si que estoy haciendo ruidos Vale Le voy a dejar Un marquito Como de centímetro Y medio Más o menos Vale Ya tengo esto Para cualquier cosa Y ahora Voy a cortar Hasta las esquinas Ahí Y aquí También Como no tiene grosor Voy a cortar Toda la esquina Si fuera con cartón Habría que hacerlo De otra manera Pero esto Como es papel Lo voy a cortar Así Pues bueno Ahora mucha paciencia Yo primero empiezo Con las de dentro Para así Si se ve algo Del canto Las de Con lo de fuera Se me tapa O sea Ahora os explico Para que no se vea La ecopiel El canto De la ecopiel Por ningún lado Vale Me refiero A que si Yo meto Este primero Para que luego Esto Me tape Ese canto Porque si no De lado Si hiciera esto Al revés El canto Se me vería Por Yo que sé Por aquí Si lo pongo Por aquí Vale Pues de lado Bueno Son manías mías De lado Se vería un poco Lo que es el borde Son manías mías Que en este caso Que en este caso Tampoco es No se va a ver Porque no No es tan grande El grosor Pero bueno Yo siempre empiezo De dentro A afuera Incluso si queréis Podéis hacer Hasta una shaker Yo simplemente Voy a hacer un marco Y ya está Esto es cuestión De ir haciéndolo Con calma Pestaña tras pestaña Y listo Es un marquito Simplemente Pues nada Os dejo Y cuando lo tenga terminado Ya vuelvo con él Ya está listo Ahora Vamos a pegarlo Sobre todo Con mucho cuidado Las esquinitas Veis Yo no he sido Tan precavida Y juntarlas bien Vale Para que se queden Bien pegaditas No se va a ver Pero bueno Queda un poquito Mejor acabadito Vale Ahora Para que Que las personas Pueden meter En la foto Pues o bien La dejamos abierta Por aquí La dejamos abierta Por aquí O la dejamos abierta Por aquí Vale En este caso La voy a dejar abierta Por aquí Así que le voy a poner Pegamento Por aquí Por aquí Y por allí Le voy a poner Bien bien En la esquinita Para que la foto Pues no toque En ningún momento Con el pegamento Vale Ahí Y este Así Vale Y ahora lo pego Y lo podéis pegar En medio En horizontal Lo que queráis Yo lo voy a pegar Aquí Entonces luego Si en el caso De que este álbum Sea para alguien Pues lo que podéis hacer Es marcarle Ponerle aquí Una tarjetita Con un tirador Y así le marcáis Como que ahí Está Donde tiene que poner La foto Yo esto lo voy a dejar Para poner decoración Vale La siguiente página Va a ser esta He cogido esta Ya que esta Tiene mucho blanco Y mucha rayita Pues esta vez Voy a coger una ilustración Esta también Me la voy a cargar El truco Para no romper ilustraciones Porque creo que en esta No lo voy a hacer Es que Por ejemplo Podéis hacer Un desplegable Super grande Vale Podéis hacer Pues toda la página La cortáis A la medida Y esta parte de aquí En este caso Pues casi que no quedaría Muy bien Porque si no Le corto la cabeza A bolita Pero Yo que sé Imaginaos que está Un poquito más abajo Pues O más arriba Vale Que quede la cabeza Más arriba Bueno Lo que sea Una ilustración grande Que me estoy liando Pues la partís Por donde sea el corte Y luego hacéis un gran Desplegable Aquí Arriba Vale Hacéis un desplegable Y ponéis la continuación Entonces así Continúa toda la página Esa era la cosa Que quería deciros Tampoco tiene mucho misterio Pero bueno Eso era Que es que creo que Esta vez no lo voy a hacer Vale Yo ya me he marcado La medida para cortarlo Ya he hecho Más o menos Como lo quería Así que lo voy a cortar Así Y por aquí Pues más o menos A ojo Yo la voy a cortar Por aquí A ver Más o menos Por ahí Y como eran 23 y medio Si no me equivoco Vamos a ver 23 y medio Si Eran 23 y medio Porque me había hecho Una marca ahí A ojímetro Pues ahí está 23 y medio Perfecto Y todos estos restos Guardados Todo lo guardo Pues venga Ahora ¿Qué vamos a hacer? Aquí voy a hacer Un par de desplegables Muy sencillitos Que esto es como Muy Yo lo utilizo mucho En los álbumes Y dan bastante capacidad Pues por ejemplo Voy a poner Este desplegable Que esto sería Así Y este desplegable Que lo voy a poner Pues en este caso Lo voy a poner Aquí dentro Vale Esto iría así Es que no quiero tapar mucho A bolita Ahí Vale Iría Tal que así Más o menos Más o menos Pues mira Sí Al final le voy a poner Un cierre Le voy a poner esto Y como es un álbum Así muy colorido Le voy a poner Un cacharrito De estos en amarillo Y un Y un eyelet En verde Y como no encuentro Mi punzón Porque no sé Dónde está Pues Lo voy a hacer Con el punzón Que tenía por ahí Vale Entonces Para esto Un segundo Hay que calcular Que esta Que esto de aquí En la piececita esta Coja Sobre todo La de arriba Pero que pase también Para los dos Y que cuando gire En este caso Porque es una pieza pequeña Pero A ver Voy a quitarle el eyelet Para poder explicarlo Esto iría así Con el eyelet Vale En el agujerito A ver Ahí Entonces Cuando esto se abra Hay que asegurarse De que abra del todo Entonces El agujero Tiene que ir Más o menos Por ahí Porque hay veces Que es que Lo he visto En algunos álbumes Que cuando gira No se abre del todo Entonces Tienes que doblar La página Y tal Pues Hay que asegurarse De que abra Con lo cual Voy a hacer El agujerito Pues Ahí Asegurándome Ves Pongo la pieza Y Me aseguro De que ahí Esa pieza ¿Veis? No toca en las hojas Pues ahí Le voy a hacer El agujerito Y Listo Ahora Pongo la pieza Meto el eyelet La abro Y ahora Para que no se rompa Esa página Le vamos a poner Una cinta de carrocero Porque eso Al girar Girará la eyelet Y al final Romperá la hoja Así que aseguraos bien Cinta de carrocero O cinta de doble Cara Da igual Lo que sea Pero lo pegáis bien Ahí Y así no girará Vale Entonces esto abre y cierra Perfectamente Y listo Al final Le he pegado las hojas Que no lo he dicho Al final Le he pegado las hojas Ahí Lo he chafado bastante Y ahora Voy a pegarlo todo Vale Esta vez he cogido Esta página de aquí Porque el color clarito Es que me gusta mucho La verdad Y Nada He hecho un desplegable Muy sencillito Que simplemente Lo pegaremos aquí Y ya está Vale De aquí le dejaremos Un bolsillito Por añadir un poco más Pero Pero ya está Pues digo La medida de esto Que es de 22 Sí De 22 Plegamos a 11 Por 16 Vale De 22 Por 16 De alto Y el plie que se hace A 11 Vale Y aquí esta La voy a cortar Vale Ya tengo cortada 19 Por 23 Y medio Y ahora Pego Tal cual Bueno Vuelvo Que sindos Llegados Que sindos De Se cooking De T T vale y ahora que voy a hacer con esto pues lo que os he dicho antes esta vez pues lo voy a pegar de aquí porque aquí ya tenemos el marco para no hacer tanto bulto estos son páginas yo creo que lo voy a pegar aquí para que se abra así vale y lo voy a pegar dejando huequecito para meter algo voy a hacer una u ahí y lo voy a pegar aquí que lo podéis pegar en medio es repito y podéis hacer más desplegables y tal yo es que no quiero hacer mucho más desplegables para que vídeo no se haga tan largo como el anterior que me vais a matar perfecto vale pues lo dejamos ahí y listo a este no le voy a poner ningún cierre le marcó bien la doblez y ya se mantiene ahí perfecto pues ahora vamos con esta esta va a ser la siguiente página que tenía muchas ganas de coger esta ilustración que esto es la pared de la guardería dijéramos y como no cabe entera pues evidentemente la voy a cortar y la voy a poner por aquí y esta es la que voy a cortar la naranja porque de los colores que hay el que menos me gusta es el naranja así que le voy a pegar el tajo por aquí pues venga vale ya está cortada y ahora que voy a hacer pues voy a hacer un desplegable así en vertical y luego irá una hojita por aquí así vale esto irá aquí pegado entonces como os he dicho antes que al final pues he pensado que lo voy a hacer aquí voy a continuar este papel y esto hay que centrarlo en el medio entonces vamos a ver esto será centrado aquí y voy a poner este papel aquí y como hemos cortado de izquierda o sea si hemos cortado aquí en la parte derecha pues tengo que comerme un trocito de ahí pues calculo más o menos cómo va a ir esto pues más o menos irá así y esto va por aquí pues hay que pegarle un tajo aproximadamente aquí para que me haga el borde y cortamos también aquí no sé si lo estáis viendo yo quiero meterme la pestaña está aquí vale es que no sé si se ve la pestaña está aquí el desplegable entonces quiero un bordecito blanco tipo como lo que tengo aquí pues me meto un pelín para allá y aquí he hecho lo mismo y así se verá la continuidad de esa nube y de esta nube pues venga voy a cortar y ahora os digo el tamaño del desplegable vale esto ahí centrado y ahí así queda veis se ve la continuidad a mí eso me encanta como queda me encanta me encanta pues venga os digo la medida del desplegable que lo he hecho de trece y medio y he marcado a un centímetro y medio vale trece y medio por veintidós trece y medio por veintidós pues ahora voy a pegar esta aquí ahí estás perfecto vale y ahora esta de aquí la vamos a dejar de momento porque primero quiero poner este papel pero para cerrarlo a esta vez sí que le voy a meter otro imán pues venga cojo el imán ya tengo aquí los imanes y le voy a poner un poquito aquí en el centro más o menos por aquí el imán tal cual y ahora más o menos ahí la centramos y tiro el imán y ahí se ha pegado y de momento dejamos ahí la página esta hoja sin pegar vale esa esperaremos y ahora voy a pegarla enterita esta pues la siguiente página va a ser esta que por detrás es así pues voy a utilizar esta y esto es la composición que voy a hacer voy a hacer tres desplegables y ahora mismo os voy a decir la medida voy a hacer uno de diecinueve de alto por once de ancho y marcamos a un centímetro este creo que era un restito que quedaba por ahí y luego dos de dos y medio de alto de ancho marcando a uno y medio por dieciséis de estos vamos a hacer dos vale una vez los tengo voy a quitar el álbum y la idea es hacer una composición que esto a ver esto tiene que ir aquí vale esta pestaña va a ir ahí entonces una va a ir aquí y la otra va a ir pues por aquí voy a intentar hacer un poquito de escalera procurando que el espacio que hay aquí y aquí sea el mismo porque así visualmente queda un poquito mejor y luego todo esto lo voy a cerrar con un cordón pues venga voy a marcar por donde quiero cortar vale una vez la sitúo así quito eso y como os he dicho antes voy a coger un lápiz y voy a marcar por donde tengo que cortar por donde y hasta donde y esta la quito y marco por aquí así es como hago yo los álbumes cuando hago los desplegables en medio y ahora con una regla y el bisturí pues cojo y abro ya lo tengo abierto y ahora bueno casi abierto ahora está abierto y ahora voy a meterlas por aquí y lo voy a pegar vale a esto una vez lo pegáis lo suyo lo recomendable yo siempre lo hago veis que aquí queda abierto entonces yo lo que hago cuando está es ponerle cinta de carrocero primero voy a pegar esta de aquí y ahora os enseño lo que así me aseguro de que no se vaya levantando una vez está así cojo la cinta de carrocero y refuerzo esa parte de ahí para que no se rompa una la pongo aquí justo ahí y la otra y la otra la voy a poner aquí para eso para que no se rompan ni ceda el papel ni nada de eso listo y ahora vamos a pegar este justo ahí vale 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 y ahora antes de pegar yo me he cogido este cordón entonces voy a partirlo en dos esto es un twine rosa vale podéis coger el cordón que queráis que tengáis por casa cualquiera vale y le voy a poner aquí en medio un pelín de bloc un pelín solamente porque yo lo voy a reforzar con la cinta de carrocero ahí lo hacemos más o menos ponemos en medio y luego esto con un lazo y arreando voy a pegarla y ya está página hecha luego falta todo decorar eso sí voy a poner los papeles y tal pero primero vamos a hacer la estructura y con los papeles que tengamos claro como antes el de nubes pues ese sí que lo ponemos pero como de esto no tengo todavía ninguno claro pues nada vamos a pegar y después con restos y con la colección de básicos ya llenaremos ya la tengo pegada le voy a hacer un lacito ahí más o menos ya la corto lo que sobra más o menos por ahí vale pues venga vamos a la siguiente continuamos y ahora voy a hacer esta página ya la he recortado esta es esta de aquí también podéis coger esta que le queda muy bien pero como este color es muy fuerte lo he querido rebajar con esta que esta me gusta mucho con el fondo así clarito y me gusta como como le va a la página anterior vale pues voy a hacer aquí un desplegable o dos todavía no lo tengo muy claro y si me conocéis ya habéis visto perdón que lo estoy moviendo es que está el móvil cargando y ahora que muevo el cable toco el cable pues se mueve todo el móvil vale voy a hacer un sobrecito a mí me gusta mucho meterle sobres y voy a utilizar la envelope la envelope punch board pues he cortado me he ido aquí esta es la de centímetros me he ido aquí y voy a coger la de veintidós y medio por veintidós y medio voy a coger la plegadera que lleva mismo y la de veintidós y medio por veintidós y medio es esta de aquí es la que pone esta de aquí la que pone a seis pues me voy a ir a la nueve y medio pues venga vamos a nueve y medio aquí marca si no sabéis cómo funciona bueno pues os lo explico rapidito esto tenéis que hacer tenéis que saber la medida primero de lo que vais a meter dentro del sobre en mi caso yo he calculado para más o menos una fotografía de diez por quince y le he dado once coma cuatro por dieciséis y medio vale esa y tenéis que cortar un papel de la medida que os dice que es de veintidós y medio por veintidós y medio y el primer punch hay que hacerlo al nueve y medio pues venga dicho esto rapidito que hay un montón de vídeos hago el punch y marco la primera línea y ahora una vez tenemos la primera línea marcada ya no me tengo que ir al nueve y medio sino tengo que ir a esa pestañita vale al punch y la línea esta con esta pestañita y así hasta que haga las cuatro giro así y así vale y para redondear pues con esta misma maquinita ya te redondea las esquinas lo podéis hacer de colores esta colección tiene las hojas estampadas por dentro y por detrás pero yo me he ido al blanco me he ido al blanco porque porque quería darle un toque blanco ya que aquí aquí tiene mucho color aquí le voy a meter mucho color y estos dientes de león y esto de aquí es blanco pues le voy a dar un blanco ahí bueno que me gusta el blanco que cada vez tiro más al blanco vale lo doblamos y así le voy a cortar esto de aquí que no me gusta voy a hacer una marquita por donde se cruzan y ahora cojo la cizalla y le pego un tajo pues ya tengo esto el sobrecito marcadito y ahí perfecto para hacer el cierre yo a lo mejor luego después le meto un eyelet o sea un eyelet un die cut o algo ya veré lo que lo que hago entonces mi idea es poner el sobre en vertical o sea así en horizontal o sea que se abra en vertical que bien me explico como siempre y esto casi que le voy a meter uno solo esto aquí sí con uno solo ya me vale ahora os digo la medida con uno solo no voy a cargarlo más aquí dentro caben un montón de fotos vale os digo la medida vale os digo la medida la medida es 12 y marcamos a 1 por 16 y voy a mirar a ver si lo pongo desde la misma esquinita ya que aquí no tengo nada pues puedo hacerlo vale lo voy a hacer ahí lo voy a hacer ahí lo voy a centrar cojo el blog y la pego vale voy a cerrar el sobre y le voy a poner pegamento por la solapa de abajo hasta ahí comprobar de que no se peguen abajo que si no sobre no sobre voy a darle un poquito con la esponjita vale y ahora lo voy a pegar aquí pero aprovechando ese huequito para meterle algo entonces lo que voy a hacer es alinearlo con esta solapa de aquí abajo y voy a hacerle eso es y ahora ahí más o menos calculo dejo un huequecito ahí más o menos la misma medida que aquí la dejo aquí para que esté todo un poco en armonía y pego luego si lo vais a hacer en blanco también y veis que es demasiado blanco siempre podemos tirar de algún recortable o alguna cosa no se veis pues yo por ejemplo tengo los recortables ya cortaditos por ejemplo hago así no sé no lo invento eh en fin vale pues ya tenemos otra vamos por la siguiente vale ya tengo la última que es esta de aquí también podéis hacerla esta pero me parece muy fuerte para el álbum así que voy a coger esta y lo que voy a hacer aquí es una especie de cierre de cinturón entonces voy a coger estas dos estos dos desplegables que os digo la medida ahora mismo que siempre es la misma 12 por 16 y en el 12 marcamos a 1 de esto hacemos 2 y lo que voy a hacer es ponerlas de esta manera que se abran así y el cierre va a ser un cierre con cinturón que este lo puse así a ojo no sé si me llegará o no me llegará para cerrar sí perfecto será un cierre así con imán de cinturón pues como las quiero meter aquí dentro voy a coger voy a marcar una primero ahí más o menos centrada y lo que habíamos hecho antes marco y cogiendo esta sin que se me mueva a la misma altura podéis variar en altura yo en este caso lo voy a hacer a la misma poniendo más o menos la misma distancia de derecha a izquierda vamos a ver vale marco por ahí perfecto y ahora con el bisturí pues abro vale y ahora estas de aquí pues las voy a pegar pues donde queráis a ver lo suyo como vais a poner fotografías o esto es para poner fotografías lo suyo es que no vaya en todo el medio porque normalmente en medio siempre la gente enfoca la cara así que yo voy a intentar hacerlo un poquito abajo un cordón pues no pasa nada pero cuando es un cinturón así grande pues sí que molesta sí que molesta luego vale ya he colocado aquí el imán y ahora lo voy a colocar por aquí abajo lo mismo este luego cuesta un poco que enganche porque una vez le meta papel aquí y aquí y aquí pues a lo mejor costará un poco pero bueno para eso os tenéis que asegurar o bien mira o bien os tenéis que asegurar de que el imán pegue sea fuerte o bien lo ponemos aquí abajo que cuando cierre o sea en el mismo cinturón que es otra opción vale pero quedará siempre así un poquito flojo o nos la jugamos y ponemos abajo yo casi que me la voy a jugar y voy a ir abajo ya os diré a ver si aguantará o no aguantará porque claro tiene que pasar una cartulina que le voy a poner otra esta 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 bueno un montón de cartulinas así que lo mismo le cuesta luego pegar pero me la juego como este no va a ser no lo voy a a vender que este va a ser para mí pues lo dejo ahí vale si no también lo podéis poner por aquí bueno y si no incluso por aquí le ponéis luego alguna decoración yo me la juego ahí y a ver qué pasa vale y ya hacemos la última página excepto las partes de atrás de las portadas pues a ponerle pegamento y ya vamos a meterle los papeles al álbum que ya tengo muchas ganas de verlo acabadito página por página perfecto pues ya está vamos a hacer un repasito de lo que hemos hecho y vamos con la primera página mirad veis como no se curvan las hojas lo veis que están completamente rectas mirad la portada la portada sí que está abombada y esto no lo hice con blog lo veis y mirad las páginas perfectamente rectas por eso me gusta el blog porque no curva nada las hojas soy muy fan y